Mi nominación a Mujer del Año en el 2004 fue por el trabajo que he hecho con las familias víctimas de la guerra, especialmente las mujeres, que yo convertí mi pequeña casa en albergue para todas esas mujeres. Entonces, eso fue como el aval que me dio para ganarme el premio CAFAN en el 2004. Luego siguió la nominación, que fue de las mil mujeres, a un premio Nobel de Paz en el 2005, en el cual ha sido un trabajo que hemos tenido por la tierra y el territorio. En el cual hemos defendido el poder estar nuevamente en el campo como mujer campesina, que soy sobreviviente de la guerra, a la cual hemos luchado en ese territorio, el poder estar allí a pesar de estar los violentos al lado, no compartir con ellos, sino más bien hacernos respetar desde la palabra, desde la palabra porque las armas que nosotros tenemos son la palabra.